Después de haber dado la conferencia de prensa donde se presentaban varios casos, en ese momento ingresa el capitán que fue dado de baja, Edman Lara, hasta la FECC para realizar una denuncia sobre un caso que él había conocido. Y en el reclamo que él realizaba para poder recepcionar esta denuncia es como reacciona, como se ven las imágenes, la actitud del coronel Erick Holguín. También vamos a hablar con el capitán Lara, quien nos indicaba que él ingresaba simplemente a realizar una denuncia. A poner una denuncia, no le puedes negar ese derecho, no puedes reaccionar así, coronel Holguín, mira lo que me hiciste, mira los daños, me arañaste, me tomaste por el cuello, me estabas asfixiando y yo no entiendo por qué reaccionas así. Capitán, usted estaba realizando una denuncia, ¿específicamente qué? Estaba pretendiendo sentar una denuncia por una agresión brutal a un ciudadano que trabaja como guardia de seguridad, porque anoche no le quisieron recibir la denuncia, el vino capitán, me dijo cómo puedo hacer, estoy con un tajo en la cabeza, no me reciben la denuncia, mi agresor ha sido filmado, tengo todas las pruebas. Yo me acerqué al coronel Holguín, porque lo vi que estaba con la prensa, le dije a mi coronel, a este ciudadano no le quieren recibir y la reacción fue violenta, yo no entiendo, no sé si estaba enojado por algo o es normal que él reaccione así, pero me agredió hasta el extremo de asfixiarme, mira lo que me arañó, me tomó por el cuello, ya no podía respirar, yo no entendía. El coronel Holguín hablaba de usurpación de funciones, ¿por qué? Usurpación de funciones no tiene sentido lo que dice el coronel, denunciar, ayudar a alguien, guiarle en el procedimiento para que ponga la denuncia y hacerle conocer a un comandante, que malos policías no quisieron recibir la denuncia, no es usurpar funciones. Su familia finalmente lo rescata, ¿no? Mi familia me rescata y algunos ciudadanos, y creo que también la prensa juega un papel importante, porque si ustedes no filmaban, los demás policías me hubiesen sometido, creo que se limitaron a hacer caso a la orden mal dada de Holguín, porque Holguín decía, arréstenlo, arréstenlo, y los policías no entendían por qué me tenían que arrestar. Usted decía que no le tiene miedo al coronel Holguín. No, ¿por qué le voy a tener miedo? Es un mortal igual que yo. Lo que pasa es que es cobarde, se atiene al grado, se atiene al poder que tiene, porque el coronel Holguín lo único que ha demostrado todo este tiempo es ineficiencia. Sus policías corruptos, sus policías beben en unidades, en horario laboral, y lo único que hace Holguín es pelearse con la prensa, pelearse con todo mundo. Entonces no está apto para ser comandante una persona que además tiene ese perfil, ese trastorno de personalidad, parece un psicópata, parece un maniático. ¿Cómo un comandante departamental puede salirse de su compostura y reaccionar de esa manera? Yo creo que el presidente va a ver las imágenes del ministro del gobierno también, y ojalá que actúen de manera coherente y procedan al cambio inmediato de este comandante. ¿Qué habitan la hará su condición dentro de la policía actualmente? Me han suspendido un año, yo soy un ciudadano ahora, he venido como ciudadano. ¿De qué usurpación de función hablan? No estoy vestido de uniforme, no estoy cumpliendo funciones de policía, he venido a denunciar. Gracias le decimos al capitán Lara, y es lo que ha sucedido hace unos minutos dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crima. Muchísimas gracias.